El espacio intergaláctico que maneja tan bien el doctor Lloveras y el contacto con la ciencia. Que podrá contar Ernesto sobre su secundario. Oh, bueno, eso. Claro. El día que él cuente todo lo que ha hecho cuando joven. Yo lo conocí en el secundario. Se perderá todo el prestigio que hoy... Pero ya era un científico. Sí. Con 16 y 17, se lo digo yo. Anduvo haciendo algunas pruebas por ahí. Bueno. Muy buenos medios días, Sergio, Roberto, a toda la audiencia de la Red de Medios. Estamos nuevamente en este contacto con la ciencia. Hoy vamos a hablar sobre una investigación del CONICET. Bueno, un organismo que está allí, según algunos candidatos a presidente como Milley, quiere tratar de que desaparezca o privatizarlo. Y, bueno, han salido los científicos totalmente en desacuerdo con esta idea de hacer desaparecer el CONICET. Quizás lo que haya que hacer es un estudio analítico si no está sobredimensionado. Como muchos organismos del Estado, que por allí tendría que tener quizás un recorte en las personas, en la cantidad de gente que por allí se han incorporado y que no hacen al fondo de la temática de cada organismo. Es decir, racionalizar la cantidad de gente que trabaja para el Estado. Y no hacerlo desaparecer. El CONICET realmente yo lo vengo siguiendo como periodista científico de hace décadas. Y puedo reconocer que de allí han aparecido científicos que luego han sido premios Nobel. Está bien, en el caso de Milstein luego se doctoró en Inglaterra. Pero la mayoría estuvieron preparándose en el CONICET. El caso también de Luis Federico Lelovar. Y cuántos científicos, Maldacena, actualmente puede ser premio Nobel o no. Un argentino que está en Estados Unidos o un físico. Y siempre nos dan orgullo los científicos que han pasado por el CONICET o que siguen estando algunos. Bueno, el caso de hoy es sobre el origen de la vida. Un tema realmente impactante porque no hay una teoría que digamos, esta es la teoría que es en definitiva la que explica cómo se originó la vida en la Tierra. Los estudiantes de biología se les enseña diferentes teorías que hay sobre el origen de la vida. Algunas más ratificadas que otras, pero todavía no en forma definitiva. Pero en este caso la vida en la Tierra podría tener un origen extraterrestre, según un estudio del CONICET. Una investigación ha reforzado esta hipótesis de la panspermia o litopanspermia, que sostiene la posibilidad de que la vida en nuestro planeta tenga un origen interplanetario. El hallazgo fue anunciado en la tapa de la prestigiosa revista de astrología internacional en abril del año 2023. Una investigación del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET, aportó información valiosa en función de la hipótesis de la litopanspermia, que sostiene la posibilidad de que la vida en la Tierra tenga un origen extraterrestre. Esto en contraposición a otra teoría, con mayor fuerza y vigencia, que plantea que la vida terrenal se originó como consecuencia de la organización de moléculas inorgánicas, y luego orgánicas, que comenzó la vida en el mar, y luego se trasladó la Tierra, y a través de millones de años fue evolucionando hasta llegar a la vida más compleja y llegar luego al hombre. Bueno, lo que les estoy comentando se trata de un estudio que desarrolló el equipo de investigadores de la Comisión Nacional de Energía Atómica, la CONEA. Esto también participó Austria, Brasil, España, y se habló sobre la posibilidad de transferencia interplanetaria de vida. El descubrimiento científico obtuvo un gran reconocimiento, fue anunciado en la tapa de la prestigiosa revista Astrobiología Internacional. La publicación destaca que durante el siglo XX tomó relevancia una teoría que se basa en la posibilidad de que formas de vida microscópicas puedan transportarse entre planetas, denominada originalmente como panspermia, y luego hoy se la llama litopanspermia, de piedra viene, cuando se sumó la idea de que este transporte de microorganismos estaría hecho, habría sido a través del medio, de meteoritos o asteroides. Es decir, para hacerlo fácil, la vida habría parecido una Tierra, no aquí mismo, sino que se la importó, se vino de afuera a través de pequeñas moléculas orgánicas en piedras, que son meteoritos y asteroides. En este sentido, los investigadores subrayaron la demostración a nivel experimental de un tipo de cristal de sal, denominado alita, que se encuentra en ambientes hipersalinos y también en depósitos sedimentarios de la Tierra, pero también se los observa en Marte y en meteoritos, el cual tiene la capacidad de brindar protección a microorganismos, frente a condiciones letales para la vida, como el vacío y la radiación ultravioleta, que se encuentran en el espacio. Hasta el momento, no se ha podido demostrar fehacientemente si un evento así, en donde los microorganismos sean capaces de sobrevivir un transporte interplanetario, sería verdaderamente factible o no. Nuestro trabajo experimental, dicen los científicos del CONICET, da indicios de que los cristales de alita son estructuras que pueden otorgar protección a formas de vida microscópicas, frente a algunas de las condiciones que se encuentran en el medio interplanetario, y constituye información científica valiosa, en función de la hipótesis de la litopanspermia. Entre otros aspectos, esto lo afirma Jimena Abrevaya, que es directora del avance e investigación también del CONICET, pertenece al Instituto de Astronomía y Física del Espacio, y Abrevaya y sus colegas se centraron en esto, que es la llamada alita, que es un compuesto de cloruro de sodio, porque encontraron en este microorganismo, tanto en meteoritos, por ejemplo, uno que llegó de Marte, como en cristales de alita también en la Tierra, que datan de muchos años y de millones de años también, como del triásico. Y en este sentido, el equipo de investigación del CONICET ha reproducido el proceso natural de estos microorganismos en el Laboratorio Nacional de Brasil. Allí han simulado las condiciones del medio interplanetario, donde recurrieron a un acelerador de partículas para someter a estos microorganismos y hacer un modelo, para ver si se podía explicar la llegada de microorganismos que hubiesen viajado por diferentes zonas del Sistema Solar y han llegado hasta la Tierra. El resultado de este experimento indicó que esta llamada alita, alita con H, ¿no?, aumentaría significativamente las probabilidades de supervivencia de microorganismos en cuerpos planetarios sin atmósfera o en meteoritos, como por ejemplo en el contexto de la hipótesis de la llamada litopanspermia. Por lo tanto, esta teoría, que ahora uno lo puede encontrar fácilmente si usted, a través de las redes sociales, pone litopanspermia CONICET o vida extraterrestre CONICET, bueno, le va a salir esta información que realmente es muy interesante y se incorpora a otro elemento que hemos comentado brevemente acá en esta columna, que es un libro que se ha publicado en Córdoba a través de la Universidad Católica de Córdoba y se llama Vida Inteligente extraterrestre en el Universo. Es interesante este libro que se ha publicado recientemente y allí la Universidad Católica de Córdoba ha sido pionera a través de Funes, que es un sacerdote jesuita, que es director de esta publicación, y ha logrado que otros científicos, entre ellos algunos biólogos, otros geólogos, otros astrofísicos, hayan colaborado con un segmento del libro y han publicado esto que realmente ha revolucionado a la ciencia de la astrobiología recientemente porque proviene no de un centro espacial o de la física cuántica, sino de la Universidad Católica de Córdoba. Y allí el prólogo de este libro lo escribió Natalie Keppel, que es directora del Carl Sagan Center en Estados Unidos, el llamado CETI. Y Natalie es argentina. Todos los que escriben este libro son argentinos. Esto lo unimos entonces con el CONICET porque la idea es resaltar a nuestros científicos, por un lado los investigadores sobre la astrobiología, la vida en el Universo, que recién les comentábamos, que podría haber venido por meteoritos o asteroides a la Tierra. Y este libro que se lo recomendamos, Vida inteligente extraterrestre en el Universo, publicada por la Universidad Católica de Córdoba. Y Guillermo Funes, sacerdote jesuita, es el editor, junto con otros científicos, donde se habla de biología extraterrestre, la geología, qué dice sobre lo extraterrestre, la psicología, y también, por supuesto, la teología, la parte, digamos, espiritual, no es abandonada en este libro. Al contrario, porque es impulsada por un sacerdote jesuita. Hasta aquí llegamos, por hoy, en esta columna científica. Contacto con la ciencia volverá mañana al mediodía, aquí, en la Red de Medios. Gracias.